Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a iniciar el video chat de primeros auxilios psicológicos en tiempos de crisis. Mi nombre es Viviana Cabrera, yo soy psicóloga, especialista en salud ocupacional, trabajo en Sura y voy a estar acompañándolos esta tarde en este espacio para hablar un poco de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Vamos comenzando. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy será ofrecer una contextualización de lo que son los primeros auxilios psicológicos y entregar una guía de aplicación en momentos de crisis. Este espacio que vamos a realizar no es una formación, simplemente es una orientación para darles conocimiento a ustedes de qué son los primeros auxilios psicológicos y una guía de aplicación, más no vamos a salir de aquí entrenados para realizar primeros auxilios psicológicos, vamos a salir con unas pautas, unas orientaciones generales y que debemos tener en cuenta. Hay un material que ustedes pueden revisar que está en línea, que es el protocolo ABCDE de primeros auxilios psicológicos, el cual lo pueden descargar cuando terminemos esta presentación. Contenido técnico, lo que vamos a hablar hoy principalmente es conocer qué son los primeros auxilios psicológicos, son acciones que se implementan en momentos de crisis, principalmente. Sus características principales son que son breves, es lo que debemos tener, son un primer auxilio psicológico, se considera por ser un abordaje corto, debe ser inmediato, potencializamos en los primeros auxilios psicológicos lo que son las estrategias de afrontamiento, entregando recursos y capacidades, identificándolas en las personas para reducir principalmente el peligro de muerte, entregar algo de equilibrio emocional y prevenir las secuelas que puedan surgir a futuro. Y hay otro punto que es muy interesante en los primeros auxilios psicológicos y es la activación de redes. Es conocerles, cuando hablamos de redes, son todas aquellas personas a las cuales el afectado puede acceder o debe acceder en caso de que sea necesario. Eso incluye familiares, amigos, compañeros de trabajo o una persona o personas que sean realmente de su confianza. Me están avisando por acá que no se ve la presentación, déjenme un momento, voy a revisar y me avisan cuando se vea. Gracias. 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 ¿Qué sí son los primeros auxilios psicológicos? Un auxilio psicológico aporta calma y ofrece una ayuda no intrusiva. Debemos tener claro que un auxilio psicológico no es una terapia, no son una forma de abordar a profundidad lo que ha ocurrido, tampoco son para hacer diagnósticos y en un auxilio psicológico algo que es muy importante es no hacer promesas que no se puedan cumplir. Dentro de los principios éticos y de cuidado que debemos tener al hacer, el primer auxilio psicológico es modelar respuestas saludables. Nosotros, cuando vamos a ofrecer un primer auxilio psicológico, debemos actuar con calma, con amabilidad, de forma organizada y respetuosa. Mantenernos visibles y cercanos, aunque debemos ser cuidadosos para que esa cercanía no sea interpretada como una invasión al espacio de la persona. Debemos asegurar la confidencialidad, toda esa información que la persona nos está entregando, debemos manejarla adecuadamente y garantizarle a la persona que lo que está transmitiendo, que lo que está diciendo o lo que está manifestando no lo vamos a contar, que va a quedar entre la persona afectada y la que está ofreciendo el primer auxilio psicológico. Por difícil que sea la situación, no excedamos nuestras competencias, ni ultrapase el marco de aplicación de los PAP. Tampoco olvide su propio autocuidado. Debemos estar atentos a las necesidades propias y también a nuestras propias necesidades emocionales, porque es posible que nos vayamos a sentir en un momento realizando un primer auxilio psicológico que nuestras emociones también se activen. Nosotros sentimos, todos los seres humanos sentimos y es nuestra naturaleza. Por eso es muy importante reconocer qué tanto me puede estar afectando a mí como ayudador de esta persona, como al entregar la colaboración a esta persona, si realmente lo que estoy haciendo me impacta emocionalmente o no me impacta, y si no me impacta, pues podría continuar con la atención que estoy brindando. ¿Qué debemos tener en cuenta al realizar un primer auxilio psicológico? Es primero saber que las crisis tienen una fase, y que esas fases se caracterizan, las fases de una crisis se caracterizan principalmente como uno, uno, porque es un evento precipitante, ocurre un evento que es percibido como una amenaza, o que es un evento abrumador, lo que provoca mucho estrés en la víctima. Genera respuestas de shock o negación. Otro punto es que la segunda fase es la respuesta desorganizada. Se muestran comportamientos que pueden estar desorganizados, que van desde la afección a la angustia, es un intento por restablecer el significado de la existencia. La tercera parte viene siendo la explosión, que es la pérdida del control de emociones, pensamientos y de comportamientos. Ya empiezan a aparecer acá conductas inapropiadas o pueden aparecer conductas destructivas, que puede ser contra otro o a sí mismo. La cuarta fase es la estabilización y ahí la persona pues comienza a aceptar la situación. Sin embargo, al rememorarlo se pueden presentar reacciones que aunque no sean, puede que no sean extremas como las que ocurrieron en la fase anterior, sí pueden estar, generar alguna afectación. Es vulnerable a volver a aceptar la persona cuando está en la fase de estabilización. Y la quinta fase es la adaptación. Se llega ya a una conciliación entre el evento sucedido y la realidad actual del individuo. Se vuelve ya cuando la persona ya está adaptada, ya logra tomar el control de la situación y se orienta hacia el futuro. Ya reconoce lo que sucedió, acepta lo que le sucedió y aprende a convivir con esa situación para continuar su vida como lo venía haciendo. Hay unas señales de desorientación y agobio. Cuando nosotros estamos realizando, la persona que vaya a ofrecer esta ayuda o esta atención de primeros auxilios psicológicos, debe estar muy atento, sobre todo a esas señales, condiciones físicas del otro. Los ojos se pueden mostrar que está lindo, la mirada ausente o perdida. Puede haber ausencia de respuestas a preguntas u órdenes verbales. El comportamiento puede ya ser desorganizado y no necesariamente hay una intención. Hay respuestas emocionales intensas como llanto desconsolado. El comportamiento es un poco más agresivo, puede aparecer ya la hiperventilación, movimiento de mecedor. Hay reacciones físicas incontrolables y hay un sentimiento de incapacidad a causa de la preocupación que le genera la situación que está viviendo. Esto es por mostrar, por tener un listado para que ustedes tengan en cuenta cuáles son esas señales de desorientación y agobio con las que nos podemos encontrar. Y aquí vale la pena decir que en algún momento nosotros mismos somos los que lo podemos sentir y esto también nos ayudará a identificar que estamos en crisis y que necesitamos una atención, puede ser emocional, necesitamos también un primer auxilio psicológico. En estos días a todos nos ha cambiado la vida, eso es claro. Y estamos en un proceso de adaptación a lo que estamos viviendo. Algunas personas pueden sentir miedo, algunas personas se pueden sentir desesperadas, algunas personas las notamos un poco más tranquilas, algunas optimistas, algunas con una visión un poco negativa. Y hay personas que incluso pueden llegar a tener dificultades, serias dificultades emocionales que pueden ocasionar problemas en su trabajo, en sus relaciones familiares, consigo mismo. Entonces, aquí es cuando podemos empezar a identificar que la situación que estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, no solamente es lo que vemos en los noticieros, no solamente es lo que vemos en las redes sociales, sino que ya puede estar afectándonos en lo personal. Estar muy atentos al entorno porque en cualquier momento puede sobrevenir una situación en la que sea una otra persona o yo quien pueda necesitar este primer auxilio psicológico. Solamente basta con que hay una situación que lo detone. Como estamos todos en momentos, en momentos que generan crisis, en momentos que nos generan tensiones, que nos generan angustia, que genera preocupación, que nos generan ansiedad, nuestras rutinas se han sido modificadas, algunas en gran medida, otras no tanto. Pero cómo esa afectación o toda esa modificación termina mejor afectándonos, termina más bien afectándonos a nosotros y nuestro comportamiento y a veces no nos damos cuenta. Hay unos efectos cognitivos que también debemos tener en cuenta. Es la incredulidad y la dificultad para dimensionar la magnitud del evento crítico. Se puede generar confusión en la persona. Hay una tendencia a la dispersión. No puede concentrarse realmente en lo prioritario. No puede hacer una categorización de la atención. Asociación de objetos, personas o situaciones con la emergencia o desastre. Esto suele presentarse mucho esta asociación. Cualquier objeto o persona lo puede asociar con la situación que está viviendo, con la que recientemente vivió. Hay una dificultad para pensar, para focalizar, para encontrar soluciones a los problemas, porque está sesgado, hay un pensamiento sesgado, hay unas emociones afectadas y una tendencia más hacia lo negativo o puede sobrevenir pensamientos catastróficos. La toma de decisiones también se afecta. La concentración y la capacidad de comprender y aceptar nuevas informaciones. Hay otros efectos conductuales. Incluye también la sobreactivación o conductas erráticas. Algunas personas pueden ser un poco más impulsivas. Otros pueden llegar a la paralización y visión de su conducta o conductas de evitación. Una conducta de evitación puede llegar también hasta el aislamiento o evitar realizar actividades. Es posible que las personas tiendan a asociar cuando están en crisis o afectadas por una crisis puedan, tiendan a relacionar lo que están, todo lo que están viviendo con el evento de la crisis. O puede aumentar el consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas. Quizás en algunas de las personas que ustedes conocen en las redes sociales se ha visto que se puede empezar a consumir a comprar más bebidas alcohólicas, a fumar un poco más. Y esto está relacionado, estos son comportamientos que están relacionados con la ansiedad. y hay conductas de aislamiento. Las personas no quieren socializar, no quieren salir, se reduce la vida social sustancialmente. No quieren, se pierde, se pierde, puedes llegar a perderse el ánimo por realizar o o se puede perder esas ganas de disfrutar la vida. Hay una incapacidad para disfrutar las cosas que antes solía disfrutar. Entonces, y pues esos son comportamientos que están un poco más relacionados con lo que es la depresión. Vamos a hablar de esta guía que estamos entregando, que es el protocolo ABCDE de primeros auxilios psicológicos de la Universidad Católica de Chile. El tiempo de aplicación puede ser entre unos 10 y unos 60 minutos, pues eso va a depender también de la persona y del tiempo que nosotros dispongamos o de lo que podamos encontrar en la presentación. Aquí tenemos el protocolo. Vamos conociéndolo. Ya vamos acá. Lo primero es, el primer espacio que es la, es la escucha activa. Esta escucha activa, esta escucha activa va a depender la información que nosotros podamos obtener de este, de esta persona. En esta escucha activa se va a mezclar o va a interactuar un reentrenamiento en ventilación y una categorización de necesidades. Y aquí sería este primer punto de los primeros auxilios psicológicos. Luego vendría la derivación de redes y, por último, la psicoeducación. ¿En qué consiste la escucha activa? Y este es el paso A. En estar atento a las expresiones y vocabulario que utilizan las personas al momento de entrar en plis. ¿Cómo se muestra esa persona? ¿Qué expresión nos da? ¿Qué transmite al momento de contactarlo? Identificar de qué forma la persona en crisis se comunica, cómo entra en empatía o en sintonización. Esto, hay personas que cuando están en crisis no quieren hablar. Entonces es buscar la forma que esa persona pueda entrar realmente en contacto, que permita entrar en contacto. Invitar a la persona a hablar sobre lo sucedido es lo importante aquí. Cuéntame cómo le ha ido en estos días, porque pueda que la situación no sea una situación que acaba de ocurrir. El primer auxilio psicológico puede ser una crisis emocional que surge de hechos ocurridos días anteriores. Entonces, aquí es donde tenemos la oportunidad para aprender, para escuchar a esa persona y poder identificar cuál es la situación que más le afecta. Al escucharse a esta persona, al expresarnos a nosotros o al expresar lo que está sintiendo otra persona, ese ejercicio le permite escucharse a sí misma. Y al escucharse a sí misma se va a dar cuenta de cuáles son sus reacciones, cuáles son sus sentimientos y cuál es la actitud que está teniendo. Por eso es tan importante este primer paso que es la escucha activa. Entonces, debemos estar atento a las expresiones y al vocabulario que se utiliza. Identificar cuál es la forma en que la persona se comunica. Cuál es, cuál es, cuál es, de qué manera, si es a través de lenguaje verbal o lenguaje no verbal, cómo se siente mejor, cómo expresa mejor sus emociones. Y al invitarlo a hablar, que dé detalles de las situaciones que realmente le están afectando. Pero esto es lo que sirve, primero para nosotros conocer un poco. Recordemos que no debemos, no debemos mostrar que estamos invadiéndolo. Nunca debemos invadir en un primer auxilio psicológico. Lo importante es que la persona exprese, cuente lo que sucede y exprese sus sentimientos y reconozca sus actitudes. Estar atento a las expresiones y al vocabulario que utilizan las personas al momento de entrar en crisis. Cómo entra en empatía o sintonización. Y invitar a las personas sobre lo sucedido. Acá, ante los acontecimientos, estableciendo lineamientos reflectivos e identificar si tiene sentimientos encontrados. ¿Qué sí debemos hacer? Presentarnos. Es muy importante la presentación. Decir tu nombre, tu cargo, si lo quiere decir. Y describa qué hace. Pida permiso para hablar con esa persona. ¿Me permites hablar? Me gustaría hablar contigo. ¿Puedo hacerlo? Estoy aquí. Aquí se explica si estás ahí para ofrecer ayuda. Yo estoy aquí para ayudarte, para ofrecerte mi acompañamiento. Me invitas a la persona o las personas a que se sienten. ¿Qué no debes hacer? Invadir el espacio vital de la víctima. Hablar bruscamente o mostrarte ansioso. Tratar de hablar de una manera calmada, mostrándole seguridad y mostrándole apoyo. El paso B, que acompaña la escucha activa, es el reentrenamiento en ventilación. Esta se basa en cuando nosotros botamos aire, enviamos señales al cerebro que nos hacen sentir más tranquilo. No es obligatorio, pero si lo hace, ojalá lo podamos hacer unos 5 o 10 minutos. El paso C incluye la categorización de necesidades. Debemos atender las necesidades básicas de la persona. Lo primero es saber si la persona tiene hambre, si ha comido, si necesita beber algo, si necesita asistencia médica o si necesita algún material. ¿Cómo está su familia? Eso también es algo muy importante porque la familia es algo que realmente afecta a cualquiera. Entonces, ¿cuál es su condición familiar? Si necesita algún medicamento, si toma algún medicamento que le pueda estar haciendo falta en ese momento. Y también ofrecer información veraz sobre la situación traumática. Debemos ser sinceros en todo momento de lo que está sucediendo. Las necesidades y preocupaciones actuales debemos identificarlas. Para identificar esas necesidades y la preocupación actual de la persona podemos hacer estas preguntas. Voy a hacerle unas preguntas, pero siempre pidiendo permiso, pidiendo autorización a la persona. Es decir, es muy importante tener el consentimiento de la persona para poder entender lo que le está sucediendo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted durante cuando ocurrió el evento? ¿Resultó herido? ¿Usted presenció a alguien que se hirió? ¿Alguien a herirse? ¿Alguien que haya fallecido en ese momento? ¿Cuánto miedo tenía? Es que reconozca qué tanto miedo sentía en ese momento. El paso de va a estar relacionado con lo que es la derivación a las redes de apoyo. Y ahorita al comienzo les comentaba que la derivación a las redes de apoyo incluye la identificación de personas cercanas, personas de confianza, que puede ser un compañero, compañero de trabajo, que puede ser la familia, puede ser un familiar o alguien realmente con quien la persona sienta confianza. Y tenemos acá la priorización y identificación de necesidades, a quién necesitas llamar, atender las necesidades inmediatas, establecer los contactos, a quién hay que contactar. Esto debe haber una persona que se encargue de esto, la seguridad y la activación de entregar, de derivar a la persona a los grupos de apoyo e identificar cuáles son los servicios de emergencia en caso que se lleguen a necesitar. El paso E es la psicoeducación. Dentro de la psicoeducación tenemos que es una orientación técnica sobre los siguientes elementos. Que se puede esperar en los próximos días, hay que dejar claro a lo que se debe o se puede enfrentar. Establecer estrategias de afrontamiento positivas, tener en cuenta o saber cuáles son los criterios de alarma, desmentir los mitos, informar reacciones emocionales, físicas, comportamentales que experimente después del evento. Normalizar, que quiere decir impulsar a la persona a expresar lo que siente y demostrar que son normales sus reacciones. Esto hace parte de la psicoeducación, pero este paso de psicoeducación es el último paso porque ahí es donde la persona va a quedar con unos compromisos y dependiendo del cumplimiento de esos compromisos consigo mismo va a ser capaz de volver a disfrutar la vida, o de volver a disfrutar o estar en capacidad de retomar su vida con tranquilidad, aceptando lo que ya le sucedió. Dentro del estado de equilibrio tenemos la percepción del evento, los apoyos situacionales y los mecanismos de afrontamiento de la situación. ¿Dónde y cómo se aplican los PAP? Cuando hablamos de PAP nos referimos a los primeros auxilios psicológicos. Lo primero que debemos hacer, como les mencionaba ahorita, es identifícate. Hola, me llamo Viviana, trabajo en Sura, puedo ayudarle de alguna manera. ¿Le parece bien si hablamos por unos minutos? ¿Le puedo preguntar su nombre? Señor Juan, antes de que hablemos, ¿hay algo que necesite ahora mismo? ¿Le puedo ofrecer agua, un jugo, algo de comer? Si la persona parece estar demasiado agitada, habla precipitadamente, parece estar perdiendo contacto con su entorno, llora demasiado. Y desconsoladamente puede ser útil en este momento pedirle que lo escuche y lo mire. Descubrir si la persona sabe quién es, dónde está y qué está sucediendo. Y esto es para saber si tiene conciencia plena y qué tanto está en capacidad de atender el primer auxilio psicológico. Pedirle que le describa lo que está a su alrededor y que le diga dónde están. Esto va a ayudar mucho a que la persona se centre en su aquí y ahora. Uno de los puntos que debemos hacer en mi primer auxilio psicológico es contener. Y en la contención emocional se debe crear un ambiente relajado e identificar las emociones. Otro punto es calmar. O sea, cuando ya yo sé que la persona está contenida, ya realicé la contención emocional, que la persona se calma y encuentra el ambiente relajado. Que reconoce, que sabe cuáles son las emociones, que está afectada emocionalmente y reconoce cuáles son las emociones que siente. Cuando reconoce qué es lo que está sintiendo, puede, pasamos el momento de la calma, que es actuar con tranquilidad. Muestra que él puede superar los miedos y activa sus propios mecanismos de afrontamiento. El cuarto punto corresponde a informar. ¿Qué es utilizar palabras que se puedan? Aquí debemos utilizar palabras que se puedan entender. Utilizar un lenguaje comprensible. La información debe ser clara, debe ser fácil y simple de comprender. Cuando ya vamos a normalizar, que es el quinto paso, es impulsar a la persona a expresar lo que siente y demostrar que son normales sus reacciones. Hay que fortalecer en este punto las destrezas de autorregulación. Aquí debemos decir, tome un descanso, relájese. Aquí puede ser, puede que la persona decide alejarse y calmarse o haga algo diferente por un rato. Hable con un amigo acerca de lo que le está causando coraje o lo que le está afectando. Suelte energía por medio del ejercicio físico. Estas son de las recomendaciones más valiosas que podemos hacer. Camine, corra, haga reflexiones. Llevar un diario ayuda mucho a escribir. El ejercicio de la escritura ayuda mucho a, no solo a que los pensamientos, a plasmar nuestros pensamientos, a escribir y expresar lo que estamos sintiendo. Así no estemos como una persona, el hecho de escribir y de salga de nuestra muerte, de nuestra mente y plasmarlo en un papel, ya hace parte de esa expresión emocional. Recuérdese a sí mismo que al estar enojado, no le ayuda a lograr lo que quiere y por el contrario puede dañar relaciones importantes. Una de las principales alteraciones cuando hay afectaciones emocionales es el estado de ánimo. Las personas van a atender un poco más hacia la tristeza o hacia el enojo. A estar posiblemente más sensibles o susceptibles. Debemos distraernos con actividades positivas. Pero hay que ser, pues esto depende también de los gustos y preferencias de cada quien. Se puede utilizar leer un libro. Leer un libro ayuda a transportarse o a meterse en ese mundo diferente al que estamos viviendo. Cuando otras personas puede resultarle muy bien, orar o meditar, escuchar música alegre, ir a un servicio religioso o alguna otra actividad de grupo. Pero que realmente que sea una actividad de grupo que sea edificante. Ayudar a un amigo o a alguien en necesidad. Una de las situaciones o de los hechos que genera mayor satisfacción es poder ayudar a otra persona. Cuando ayudamos, nos sentimos bien también con nosotros mismos. Por eso está dentro de las recomendaciones. Mire su situación de una forma diferente. Véala desde otro punto de vista o encuentre razones por las cuales su rabia, su coraje o su malestar realmente es real o puede ser algo exagerado. Cuando hablamos acá, veala desde otro punto de vista, hay personas que dentro de la afectación que genera la crisis no ven nada negativo, por el contrario la ven, perdón, no ven nada positivo, por el contrario ven todo negativo de la situación. Y es como aprender a darle, a darle, a darle, a darle, a darle un sentido a esa situación que se vivió. ¿De qué me sirve haber pasado por esto? ¿De qué me sirve estar viviendo lo que estoy viviendo? No es solamente qué mal que esto me haya pasado, sino encontrar también un sentido y la oportunidad de aprendizaje. Hay una formación que podemos, a la cual podemos acceder, que es la formación de primeros auxilios psicológicos, que está en Cursera. Este es un curso gratuito al cual se puede acceder. Como les decía ahorita, este material que acabamos, que estoy entregándoles, no es una formación en primeros auxilios psicológicos, es una guía de orientación, conocer qué son los primeros auxilios psicológicos y una orientación sobre cómo se pueden aplicar. Veo que han hecho varias preguntas. Les voy a mostrar el material. Sobre el cual voy a pausar un momento el video y les voy a presentar el material de primeros auxilios psicológicos sobre el cual realizamos esta presentación. Gracias. 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 La escucha activa. La, el reentrenamiento en ventilación. Hay muchas, hay varias, hay varios, varias técnicas de reentrenamiento en ventilación que podemos utilizar la categorización de necesidades como lo vemos acá la derivación de rete de apoyo y la psicoeducación. Acá, ¿cuáles son los objetivos principales de los PAP? Lo primero es prender alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de psicopatologías. Aquí están las etapas de preparación. Un entrenamiento. Lo primero es contar con un entrenamiento adecuado en PAP. Por eso, como les digo, esta es una orientación, pero cada persona, si quiere estar en capacidad, debe recibir un entrenamiento en PAP. Y esto lo podemos encontrar también en línea. Coordinación con el equipo. Estoy identificada si realmente soy una persona que está en condiciones de realizar un primer auxilio psicológico, porque no todas las personas están en la capacidad de ofrecer primeros auxilios psicológicos. Hay personas que lo reconocen o hay personas que no están en capacidad de reconocer y lo puedes preguntar, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves tú a mí para yo realizar un primer auxilio psicológico? E informarse de las situaciones. Hay que evaluar la aplicabilidad. Y aquí, como decía, durante la presentación es identificarse. Y vemos que es importante tener, dar el nombre completo y para que la persona se sienta tranquila y se sienta en confianza. Aquí vemos algunas imágenes. Hay un video de mostrativo. Al cual ustedes también pueden acceder al tener este material. Les digo, este material lo encuentran, lo pueden descargar. Todo esto, lo que les gustaba, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Este es el entrenamiento en ventilación. Aquí encontramos algunas de las técnicas de respiración. Vamos a hacer en estos momentos como una pequeña práctica. Consiste en inspirar, exhalar y luego sostener, esperando un momento con los pulmones vacíos hasta volver a inspirar. Lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones. Aquí le puede decir a la persona, practiquémoslo juntos. Que adapte una postura. Lo importante es que la persona trate de mantener una postura relajada para que la respiración le ayude mucho más con la relajación muscular. Poniendo sus pies en el piso y sintiendo el contacto. Esto también se puede hacer telefónicamente o lo podemos hacer con los medios, con las ayudas de las TICS. Cada quien en estos momentos lo puede hacer para comenzar a sentir la relajación a través de la respiración. Se puede cerrar los ojos, puede mantener los ojos abiertos, pero manteniendo la mirada a un punto fijo. Vamos a ir intentando la respiración. Aquí tenemos los ejercicios. Inhalas. Exhalas. Y sostienes. Sin respirar. Te mantienes sin respirar. Un segundo. Y lo vemos nuevamente. Inspiración en cuatro tiempos. Exhalación por la nariz o por la boca. Y retención con los pulmones vacíos. También cuatro tiempos. El ejercicio se repite. Lo vemos que la duración de los tiempos es variable. Esto va a variar dependiendo del estado de ánimo de la persona hasta lograr la relajación. Debemos garantizar obviamente que la persona no se vaya a quedar sin aire. Debemos repetirlo. Esto es un ejercicio que se debe repetir y esto va a ayudar mucho con la relajación. Cuando nosotros respiramos, nuestros pulmones se van llenando de aire. Nuestro cuerpo se oxigena. Y como vamos contando, nos vamos entrando en la respiración. Y en este conteo también ayuda a que los pensamientos se detengan. Reforzar con frases positivas. Muy bien. ¿Te estás haciendo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Te estás sintiendo mejor? Hay unas técnicas que también debemos explicar detalladamente. ¿Cómo sirve este ejercicio? La forma como respiramos va a modificar nuestras emociones. Y esto es claro. A veces nosotros no somos tan conscientes de cómo la respiración incluye en nuestro comportamiento, en la forma como nosotros nos estamos expresando. Por eso es muy importante respirar y oxigenar nuestra mente, oxigenar nuestro cerebro y que los pulmones se llenen de aire. Cuando botamos en el aire nos relajamos. Entonces, este ejercicio ayuda mucho por eso a la relajación. Ya que los pensamientos se vayan bloqueando a tener una visión menos negativa de la situación. Hay que acompañar el ejercicio. Por eso yo lo estoy haciendo en estos momentos con ustedes. Esto es muy importante hacer el acompañamiento del ejercicio para que la persona también se concentre y siga, tenga un modelo a seguir. Aquí dicen el acompañamiento, ahora lo logra usted y yo lo acompañaré recordándole cómo debe hacerlo. Inspire. Exhala. Y repite el ciclo. Y aguanta. Mientras exhala, mira lo que dice acá, mientras exhala puede pensar en la palabra calma. Y así va ayudando mucho más en la relajación. Hacer este ejercicio diariamente, por lo menos tres veces al día, va a evitar que la persona se sienta menos angustiado. Y si lo hace en momentos de angustia, también va a ayudar a que la persona se relaje. Este ejercicio también ayuda mucho a realizarlo en los momentos en que tenemos dificultades para conseguir el sueño. Me cuida que en estos días algunos hayan tenido algunas dificultades, hayan tenido insomnio, que estén despertándose con cierta y con mucha más frecuencia en las noches, que les cueste trabajo conciliar el sueño, que se despierten más temprano, que sueñen que están trabajando, que sueñen con cosas que realmente, que los sueños no estén siendo tan agradables o tan placenteros en estos días. Hay algunas personas que sí, que pueda que todo vaya normal, que todo vaya ok, pero hay quienes, pueda que no, que situaciones como las que estamos viviendo les esté afectando sus rutinas, su calidad de vida, sus relaciones sociofamiliares y sus sueños. Entonces, realizar estos ejercicios de respiración justamente en la noche también va a ayudar mucho con la relajación. Y para las personas que hayan atravesado o que estén atravesando situaciones más difíciles en estos días, este tipo de ejercicios o de prácticas de respiración va a ayudar a que la persona se relaje mucho más. ¿Cuánto tiempo hay que hacerlo? Tantas veces como sea necesario. Ojalá unos 5 o 10 minutos, todos los días en la mañana, al almuerzo, antes de irse a dormir o cada vez que se sienta la necesidad. Mantenerse concentrado y esto ayuda mucho también, hay unas técnicas de mindfulness que ayudan mucho, y esto hace parte también de lo que es la psicoeducación. En utilizar este tipo de prácticas para la relajación. Ustedes pueden acceder a estos videos, a los videos demostrativos, en los cuales también les van a ayudar a tener la mayor práctica de esto. Antes, antes de entregar un auxilio o de realizar un primer auxilio psicológico, debemos nosotros ponerlo en práctica con nosotros mismos o con otra persona. Para no experimentar con alguien que realmente está afectado. Partiendo de la, de esa práctica, podemos identificar mejor cuáles son las necesidades de la persona. Es normal que luego de un evento traumático se produzca una confusión mental. Y las personas tengan dificultades para ordenar los diferentes pasos que deben seguir para solucionar sus problemas. Es más, pueden llegar a tomar decisiones luego de las que se pueden llegar a tomar decisiones de las cuales se pueden arrepentir. Entonces, lo importante es estabilizar a la persona y personas que en estados de crisis renuncian a sus trabajos, que se separan de sus parejas, que toman decisiones inadecuadas con sus familias o con sus finanzas. Entonces, por eso es lo importante de realizar los primeros auxilios psicológicos. Recordemos, tengamos siempre presente que el primer auxilios psicológicos es un momento breve que le ofrece ayuda a la persona en el cual no vamos a prometer nada que no se pueda cumplir. Dice, decir, ¿qué no debe hacer o decir? Decidir cuáles son sus necesidades sin prestar atención a lo que realmente dice el otro. Yo creo que lo más importante es que usted debe hacer eso. Eso es algo que no debemos hacer. Debemos, como les decía, lo que debemos es siempre estar orientados a identificar qué es lo que necesita la persona, pero que realmente sea la persona la que lo diga. Que realmente sea él quien diga lo que necesita. No decir nosotros lo que nos parece que la persona debería ser. Preguntarle, ¿puedo ayudarle a resolverlo? ¿Cómo crees que te puedo ayudar a resolver eso que tú me estás pidiendo? La persona puede necesitar muchas cosas, pero es importante que la persona priorice o establezca realmente cuál es eso, cuál es, que categorice cuáles son sus necesidades, qué es lo que principalmente le preocupa. Vamos paso a paso y nos enfocamos primero en lo más urgente. Acá hay una serie de preguntas que también van a ayudar mucho. A resolver o a hacer esa categorización. ¿Cuál cree usted que es el problema más importante para resolver? ¿Qué cosas le han ayudado? Recuerda que es lo que te ha ayudado antes en el pasado cuando has tenido que lidiar con tanto estrés. En estos momentos todos hemos, en algún momento, padecido o hemos tenido situaciones que nos generan estrés. Quizás ahora, si yo les pregunto, si les preguntara, ¿cómo te sientes tú en estos momentos? ¿Qué tan afectado estás por el COVID en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo? Muchas personas pueden decir, no, mira, yo estoy bien, yo me siento bien, realmente no me siento tan afectado. Pero si les preguntarás, pero si miras a tu entorno, identificas a alguien en tu entorno inmediato que se siente afectado, ahí la percepción o la respuesta sería diferente. Generalmente, no nos reconocemos qué tan afectados estamos nosotros, pero sí reconocemos cómo está el otro. Quizás si le preguntamos al otro, ¿cómo te ha visto a ti? El otro notará algunos cambios y podrá decir, no, mira, sí, he notado un poco más irritable, lo he notado un poco más triste, ya le gusta escuchar música. Esto en estos días no le he visto tanto escuchar música. Entonces, nosotros no nos reconocemos, no reconocemos qué tan afectados estamos, pero sí el otro. Y el otro también, así como nosotros reconocemos en el otro, el otro también nos reconoce a nosotros. Mostrar empatía, mostrar una comprensión, un entendimiento, va a ayudar mucho a que la persona se sienta entendida. A que se va a ayudar mucho a que la persona se sienta que están comprendiendo su situación. Entiendo decirle, entiendo que te sientas abrumado, que te sientas sobrepasado, que esta situación te está realmente afectando. Es totalmente comprensible. Veamos si podemos identificar al menos tres cosas sobre las que tiene actualmente control para focalizarnos en ellas. No nos podemos focalizar en cosas que se salen de nuestras manos. Hay que, debemos orientarnos realmente en lo que podemos resolver. Hay cosas que realmente no vamos a poder resolver o que la persona no va a poder resolver. Entonces, centrémonos en lo que realmente la persona se puede, de lo que se puede encargar. Aquí vemos el video. Van a encontrar también el video de la derivación de redes. Las redes de apoyo que, una vez identificadas ya las necesidades, ayuda a la persona a contactar a aquellos quienes se les pueden dar un servicio, un apoyo social. Recuerde siempre que la primera red de apoyo es la familia y los amigos. Entonces, ¿quiénes son esos familiares a los cuales puede acceder fácilmente, que le pueden brindar apoyo y quiénes son sus amigos? También dentro de sus amigos pueden estar compañeros de trabajo. Es importante también tener conocimiento de cuáles son las redes de los servicios de apoyo social disponibles y quién proveerá y en el lugar donde proveerá los PAPs. Los PAPs son los primeros procedimientos psicológicos. Lo que debe hacer o decir, el contacto facilita el contacto con familiares y amigos. Haga hacer sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda necesitada. En estos momentos, en las redes sociales, en los portales de noticias, nos dicen constantemente cuáles son las líneas telefónicas de ayuda. Es importante tenerlas a la mano para que la persona, en caso de que lo requiera, pueda contactar o pueda tener este servicio de ayuda telefónica. Hay que identificar también qué se puede hacer y qué podemos hacer nosotros y qué realmente está la persona en capacidad de resolver. Voy a ir con la asistencia social para preguntarle sobre la situación de su madre. Pásame al celular, yo llamaré a su hijo para contarle lo que le pasó. No, eso es algo que también puede hacer la persona porque recordemos que no debemos ser intrusivos. Aquí tenemos en una plaza unas preguntas útiles. Mi familia ya sabe lo que sucedió, sabe que usted está aquí. Esto es muy importante porque necesitamos, eso está dentro de las necesidades básicas. Yo necesito saber, debo darle tranquilidad a mi familia, mi familia, y así yo estoy tranquila y mi familia también está tranquila. Y eso también ayuda a bajar la angustia y la ansiedad en ese momento. Estas son algunas frases que también se pueden utilizar. Ustedes las pueden revisar y leer cuando descarguen el material. Estas son las tablas de reacciones emocionales, cognitivas, físicas e interpersonales comunes frente a las experiencias traumáticas recientes. Dentro de lo emocional tenemos el estado de shock, el terror, la irritabilidad, sentimiento de culpa hacia sí mismo o hacia otros. Hay personas que en la crisis se culpan, asumen toda la culpa, culpabilizan a sí mismas y hay otras que por el contrario culpabilizan a los otros. Que no necesariamente tienen la culpa o no necesariamente tienen la responsabilidad en los hechos. ¿Cuál es la rabia, el dolor, la tristeza, el embotamiento emocional, el agobio emocional, los sentimientos de impotencia, la pérdida del disfrute derivado de actividades familiares, la dificultad para sentir alegría, la dificultad para experimentar sentimientos de amor y cariño por otros? Dentro de las reacciones físicas tenemos la fatiga, el cansancio, insomnio, la taquicardia, la palpitación y los sobresaltos, exaltación, el incremento de dolores físicos, reducción de la respuesta inmune, dolores de cabeza, perturbaciones, gastos intestinales. Esto es también de lo que más se afecta cuando nosotros tenemos situaciones que nos generan estrés. La reducción del apetito, reducción del deseo sexual, obviamente se van a afectar todos estos aspectos. La vulnerabilidad a la enfermedad. ¿Por qué hay vulnerabilidad en la enfermedad? Porque el sistema inmunológico cuando no nos sentimos bien emocionalmente, se empieza, se altera nuestra rutina, se altera nuestra alimentación, también se altera el sueño. Y con todo esto también nuestro sistema inmunológico se empieza, no empieza a ser como esa recuperación, no puede, no tiene espacio para tener esa recuperación habitual. El cortisol, que es la hormona del estrés, está cada vez más arriba y eso hace que estemos más vulnerables, seamos más vulnerables a las enfermedades. Y en estos momentos de pandemia lo que necesitamos es tener un sistema inmunológico fuerte. Por eso es tan importante que las personas estén estables, lo más estables posibles emocionalmente. Aquí soy consciente, así como la rutina ha cambiado en mi familia, sé que también ha cambiado en todas las personas, por lo menos en Colombia, que estamos viéndonos enfrentar a esta situación. Por eso es muy importante que tratemos de recobrar los hábitos y adaptarnos. Ya llevamos dos semanas de aislamiento social y algunas personas que están en aislamiento ya porque son, o porque son sospechosos de COVID o porque son casos confirmados de COVID. Y aquí es muy importante que las personas mantengan, mantengan unos hábitos saludables dentro de lo posible. Que traten de hacer actividad física, que traten de escuchar música agradable, compartan con su familia, los que tengan la posibilidad de compartir con su familia y de tener estos espacios agradables. Que sí, estamos trabajando, estamos muchas personas trabajando desde casa, pero tratar de mantener también ese equilibrio, vida familiar, vida laboral, que los horarios nos excedan para poder estar en capacidad de disfrutar de los momentos que también tenemos con la familia. Y así vamos a ayudar a mantenernos estables emocionalmente. Ya tenemos algunas reacciones cognitivas, que son las dificultades de concentración para tomar decisiones, que puede afectar la memoria, no olvidamos las cosas. Que podemos sentirnos incrédulos, ya nos pasan información de, no, pueda que los datos ya, los datos estadísticos demuestran que la situación en Colombia no es tan complicada. Entonces podemos pensar, eso es mentira, eso no está, eso realmente no es así, están manipulando la información, nos quieren creer que no está, nos quieren hacer creer que no está pasando nada y eso hace parte de las reacciones cognitivas. Puede aparecer la confusión, la desorientación, las pesadillas, que les menciono ahorita. Cuando nosotros sentimos o soñamos con cosas que no son tan agradables, estamos hablando de que podemos tener algunos terrores nocturnos. Y eso es uno de los síntomas que podemos estar en crisis. La autoestima está decaída, no me levanto, no me quiero bañar, no quiero arreglarme. ¿Para qué voy a hacer? ¿Si voy a permanecer en casa? Hay una noción de autoeficacia disminuida, no, no, ya estoy torpe, realmente ya no sirvo para nada, estoy teniendo pensamientos que realmente no son favorables desde lo personal. Pensamientos de culpa, pensamientos o recuerdos intrusivos sobre la situación que me genera el trauma, preocupaciones, una disociación, corresponden más con una visión de túnel, un estado crepuscular de conciencia, sensaciones de irrealidad, de que lo que estoy viviendo no es real. Dificultades para recordar, sensación de separación del cuerpo, como de enajenación. Las reacciones interpersonales, pueden incrementar los conflictos interpersonales, y esto lo estamos viviendo también. Si ustedes ven las noticias, cómo se han incrementado, cómo han aumentado la violencia intrafamiliar, sea hacia hombres o hacia mujeres. Muchos conflictos, la rabia sale, generalmente sale con los más cercanos cuando estamos en situaciones de estrés. Hay reducción en las relaciones íntimas, en las relaciones de pareja. La alienación, dificultades en el desempeño laboral escolar, siempre que no estoy rindiendo como antes. O me dicen, mira, no, estás algo apático, reducción de la satisfacción. O llegar a sentir un poco más de desconfianza, externalización de la culpa o de la vulnerabilidad. Desesperabilidad, sensación de abandono, rechazo o sobreprotección, o exceso cayendo ya en la exageración de la protección. Se puede utilizar también estas frases. Preocuparse de usted, pasar tiempo de relajación junto a su familia puede ser muy útil durante estos días. Te felicito, todo esto que ha hecho y ayudará a salir adelante. Me alegro ver cómo vas tomando cada día decisiones y vas saliendo adelante. Son todas esas frases que nos dan ánimo y nos impulsan también a nosotros a seguir adelante. Al decirlas, nosotros, si estamos bien y podemos entregarlas a otros, también nos va a ayudar a nosotros mismos a sentirnos mejor. Esto, también es el consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo, puede estar aumentándose en estos días. Sobre todo para las personas que tienen algunas dificultades con el alcohol. Y a esas personas les pueden sentir en estos días más ansiedad y muchas más ganas de consumir alcohol. Se recomienda aquí reemplazarlo por alguna actividad saludable, por hacer actividad física. En casa, exponerse al sol ayuda mucho. Buscar una ventana, una terraza, el patio, en lugar donde pueda recibir sol. Porque el sol es uno de los activadores de la serotonina que es uno de los neurotransmisores del bienestar. Que nos proporciona sentimientos positivos. Utilizar también el yoga, la meditación. Pues son efectivos para superar los momentos difíciles. Si tienes algún hobby, también puedes utilizar. Si tienes tiempo libre, puedes utilizar el tiempo para practicar. Mejor realizar actividades. Que realmente agraven. Debemos también ser conscientes que hay cosas que no vamos a poder resolver. Y que puede ser necesario derivar a la persona con una urgencia psiquiátrica. Si tiene ideación suicida. Si está presentando agresividad hacia sí mismo o hacia tercero. Si tiene algún indicador de catatonia. Esa alteración en el control sobre los movimientos voluntarios. Son las que pueden tener este tipo de movimientos. O ya sea con los brazos. Como, no sé si lo observan. Como son movimientos que no pueden controlar. Puede ser un indicador que la persona necesita ya un apoyo psiquiátrico. La psicosis, que es la pérdida del juicio y la realidad. Hay un trastorno psiquiátrico previo. También si las personas tienen algún diagnóstico psiquiátrico de base. Esto se puede descompensar seriamente. Y puede generar un mayor trauma. Trastorno de esquizofrenia. Un trastorno afectivo bipolar. O una dependencia a sustancias psicoactivas. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Y aquí tenemos un cuadro de resumen. Y es que son. La, cómo puede ser la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Que es lo que les pase ahorita en la presentación. Categorización de necesidades. La derivación a redes de apoyo. Y lo que es la psicoeducación. El material de psicoeducación. Que ustedes pueden encontrar también. En diferentes portales. Desde Sura también. Se encuentran algunas, algunas guías. Para empresas o para personas. Que ayudan mucho. Está también la guía. De ejercicios de autocuidado. Que es material de psicoeducación. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora. A las preguntas. Veamos en el chat. Gracias. 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 Jessica. ¿Me ayudas con las preguntas? Gracias. Sí, las encuentras en el módulo. Que tiene un simbolito de una Q y una A. Ok. Gracias. 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 Bueno, acá tenemos algunas preguntas. Dice Suárez González. Buenas tardes. En los PAP no podemos invadir. ¿Qué pausas deben seguirse para llevar a la persona a hablar de los detalles de la situación que desencadena la crisis sin perder la oportunidad de contacto? Suárez, pues, la recomendación es realmente estar en hacer que la persona exprese lo que siente y escuchar atentamente. El ejercicio de la escucha activa en el primer auxilio psicológico es lo más valioso porque ya con ese punto la persona logra entender lo que está sintiendo. Al expresar lo que está pensando, logra comprender lo que está sintiendo. Y eso cuando, no sé si ustedes en algún momento lo han sentido, lo han identificado. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Ok. Entonces, les decía que en la escucha activa está lo más importante para poder continuar. Aquí lo que vemos es, primero, la escucha activa. Segundo, que la persona logre la relajación a través de ejercicios de respiración, de las técnicas de respiración. Identifique sus necesidades, hacer la categorización de necesidades. Esto es lo que primero, luego que ella se relaja, pueda identificar qué es lo que necesita. Si necesita agua, necesita alimentación, si necesita comunicarse con algún familiar, necesita dirigirse a algún lugar. Y ahí poder entregar, ya pasar a los otros pasos que se derivan en la activación de redes de apoyo y en lo que es la psicoeducación. Pero también tener claridad que si la persona tiene alguna ideación suicida, si tiene alguna otra señal que nos indique que no está muy bien o que no se puede estabilizar ahí, que tiene algún diagnóstico de base, que es cuando debemos derivarlo a un servicio especializado. Suad también pregunta si el mini examen mental realizado para verificar el estado de conciencia nos muestra que la persona no está en capacidad de recibir los PAP. ¿Cómo se puede realizar el cierre del contacto? Pues generalmente la persona en estado de crisis no se va a negar a recibir la ayuda. Preguntarle a quien le gustaría que lo acompañara o de quien, aquí puede ser valioso que pregúntate, ¿quién quieres que te acompañe? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? O a quien necesitas, a quien necesitas contactar. Pero lo importante es no dejar a la persona sola hasta que reciba la atención de alguien. Natalia pregunta, ¿qué personas pueden prestar el auxilio psicológico? Las personas que tengan este paso a paso, que hayan revisado el material y que se sientan en capacidad de hacerlo. Una persona que emocionalmente no está bien debe reconocer que también tiene una afectación emocional. Primero revisar si yo me siento bien para hacerlo porque es como, como para yo ayudar a otro debo estar bien. Yo si yo no estoy bien, difícilmente podré estar en capacidad de ayudar a otra persona. Entonces, es también reconocer, revisarme primero mis condiciones personales para luego poder entregar apoyo a otra persona. Si se está tratando con una persona agresiva, ¿cómo se pueden aplicar los primeros auxilios psicológicos? Pues estos signos de agresividad y de destrucción ya deberían ser, deben ser, ya no debe ser un primer auxilio psicológico, sino debe recibir una atención especializada. Porque tampoco podemos ponernos nosotros en riesgo. Primero, es ofrecer una ayuda si la persona la puede recibir o si está en capacidad de recibir la ayuda que nosotros podemos ofrecer. Pero si la persona está muy agresiva, es mejor no poner en riesgo la propia vida. Hay unas técnicas para los niños y adolescentes, hay otras técnicas, porque esto definitivamente es lo que acabamos de revisar. Puede servir, los ejercicios de respiración pueden servir en los adolescentes. Pueden servir en los niños, pero ellos necesitan otro tipo de orientación y hay unas guías, materiales específicos para el manejo con niños y adolescentes. Yolanda también pregunta sobre el primer auxilio psicológico, cuando la persona empieza a gritar, se pone agresivo, ¿qué se puede hacer? Y ahí sí deberíamos buscar otro tipo de apoyo, como también lo dice la guía. Una persona violenta, le digo, ya esto puede sobrepasar las capacidades que se tienen para el primer auxilio psicológico. Entonces, lo primero ya sería buscar una ayuda especializada o alguien, otra persona tratando que pueda mediar esa situación. Hay algunas preguntas que son de familia o que son de manejo con adolescentes, que pueda que no sea, que no se requiera ya en ese momento un primer auxilio psicológico, sino un abordaje un poco más especializado. Entonces, ahí sí sería buscar ayuda a través de estas líneas, estas líneas de orientación emocional o de orientación psicológica que están en servicio a nivel nacional. O hay unas que son regionales, cada regional también, cada región tiene algunas líneas activas, en los departamentos, acá en Barranquilla también hay. Es identificar esas líneas de apoyo para ofrecer esa atención, porque sí, hay personas que realmente están, tienen mayores afectaciones y que no se trata simplemente de un primer auxilio psicológico. También se podría utilizar las estrategias, estrategias de relajación, utilizar actividades que permitan el disfrute de la familia para que el pensamiento se despeje. Y cuando ya las ideas, ya cuando ya el pensamiento se despeje, la persona logre o tenga la capacidad de disfrutar de momentos cotidianos, de momentos familiares, que lo logren sacar de lo que está agobiando, posiblemente puedan sobrevenir, puedan venir algunas ideas que le ayudarán a solventar económicamente quizás por algunos días. Acá dice que uno de los efectos cognitivos hace referencia a la asociación de objetos, personas o situaciones con la emergencia. Podría regalar un ejemplo, por favor. Es como cuando ves, tienes un evento traumático con un, con un, y el evento, el evento fue, o un accidente, por ejemplo, un accidente, un accidente de tránsito, en el que estuvo involucrado en el que estuvo involucrado un carro rojo. Entonces, para que cada vez que veas un carro rojo, lo asocies con el evento, te recuerde de inmediato el evento, el evento traumático, y eso te activa nuevamente y te genera ansiedad o te genera par. Esta es una técnica, poniéndola a Claudia Garzón, esta es una técnica que realmente se ha comprobado que tiene éxito. Generalmente se utilizan las líneas de atención y las líneas de emergencia en accidentes de tránsito. Hay alguien que me dice que se detuvo la presentación, pero no estoy presentando, déjenme ver. Pero lo importante es que me estén escuchando. ¿Me escuchan? Ok. Ok, ok. Déjenme les pongo, no estaba proyectando nada, realmente, estoy leyendo las preguntas, déjenme. Déjenme les pongo en la presentación. Gracias. 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 Cuando las personas se niegan a recibir, a recibir la ayuda, o cuando se tornan agresivas, cuando son, tienen un trastorno de base, o son, consumen sustancias psicoactivas, deberían ser dirigir, se deberían dirigir a, se deberían dirigir a un servicio especializado. Como les digo, las líneas de atención, que les puedan dar una mayor orientación, o si se tiene acceso, acceso a psicología, o acceso a psiquiatría, ese día lo ideal. No asumir la responsabilidad de este tipo de atenciones, que puedan ustedes también terminar, ocasionando, ocasionando, o generando un conflicto mayor, una afectación mayor, o que suceda otro tipo de, otro tipo de eventos, o que ustedes se pongan en peligro. Gracias. 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 Vanesa Piedraita pregunta, muchos de nuestros grupos de trabajo han entrado en pánico y tienen miedo de salir a laburar. ¿Cómo se maneja este tipo de situación? Pues aquí deberíamos hacer algunas acciones o algunas sesiones grupales, de acompañamiento grupal, para que las personas puedan expresar sus miedos, y entre todos, escucharse y aportar soluciones. Aquí, pues, el ejercicio, pues no sería tanto un primer auxilio psicológico, pero es un ejercicio de escucha activa, en el que puede ser, se puede utilizar la relajación, pero debe ser un ejercicio grupal, en el que todos se puedan escuchar, y entre todos puedan identificar cuál es la mejor salida, frente a la situación, porque hay una necesidad de seguir trabajando, de seguir trabajando, de seguir laborando. Hay una empresa que también nos necesita, y cómo podemos dar, cómo nos podemos apoyar para continuar con nuestras actividades. Los primeros auxilios psicológicos se aplican a una persona, también se puede aplicar a grupos, pues la técnica, como les decía ahorita, la técnica para grupos puede variar un poco. Acá lo importante en grupos es que sea más desde la prevención, cuando se han identificado algunos, todavía no está el momento de crisis, pero sí, sí se pueden realizar estos abordajes grupales, en los que las personas expresen, tengan unos minutos, unos dos, tres minutos, para expresar lo que está sintiendo, y entre todos puedan construir una solución. Estos pasos, dice, entiendo que esto no es una receta mágica, y que cada situación es diferente, así es. Estos pasos funcionarían a nivel familiar, se pueden usar de, se pueden usar de ver a una persona de trabajo, no lo entiendo mucho. Estos pasos son, dicen, es un protocolo, es un protocolo, sí, que sirve no solamente en Colombia, sirve para cualquier persona. ¿Cómo se dice estoy en capacidad de brindar un auxilio psicológico? Pues realmente la única persona que sabe realmente cómo te está sintiendo, eres tú. Yo, yo soy quien sé cómo, qué tan tranquilo estoy, o qué tan ansiosa estoy, qué tanto han cambiado mis comportamientos, qué tanto ha cambiado mi rutina, si he tenido mayores, he tenido alteraciones o dificultades de relacionamiento recientemente, si las he tenido y no las he sabido controlar, pues realmente no estoy en capacidad de brindar un primer auxilio psicológico. Sí, estoy notando que no quiero disfrutar tampoco de la vida, que realmente mi situación es angustiante, que estoy muy preocupada. Yo realmente no debería prestar un primer auxilio psicológico. Sí, soy una de las personas que también me dejo llevar por las emociones y voy a romperlas. Una cosa es ser empático, en el que yo comprendo la situación del otro, y la otra es en la que yo me dejo abrumar por la situación del otro. Entonces, yo soy una persona en la que realmente me contagio de lo que le está sucediendo al otro, y que si el otro está llorando, pues yo también me voy a poner a llorar al lado de esa persona, o a dar gritos junto a esa persona, pues no voy a estar en capacidad de realizar el primer auxilio psicológico. El curso de los primeros auxilios psicológicos está en Coursera. Coursera, ahí lo pueden tomar. Déjenme ver si les comparto el link por aquí. No, acá alguien me pregunta, Suá, también, que pregunta en qué momento se puede establecer contacto físico o expresión de afecto. No debemos pasar a lo personal, tratar siempre de mantenernos, de mantenernos cercanos, pero no invasivos. No, no, un abrazo, no pueda que no sea bien recibido, o el toque de las manos, entonces es mejor no hacerlo. ¿Los PAP aplican para los socorristas, para los equipos de emergencia? Sí, los equipos de emergencia deberían estar entrenados en primeros auxilios psicológicos. Si la persona, Cindy Guerrero, pregunta si es necesario, se puede decir la profesión. Si yo soy psicóloga y estoy realizando un primer auxilio psicológico y en mi presentación, cuando estoy estableciendo este primer contacto con la persona, lo digo, sí, sería beneficioso. Ahí la persona va a sentirse un poco más tranquila y un poco más en confianza, sobre todo si es también el psicólogo o la psicóloga que lo está haciendo, se siente en capacidad de hacerlo y darle el apoyo que se requiere en ese momento. Este primer auxilio psicológico no quiere decir que sea exclusivamente para adultos, también se puede utilizar los niños, lo que pasa es que los niños podemos necesitar de una atención un poco más especializada o de otros pasos adicionales. Pero en los chicos, en los chicos siempre es importante decir, mira, yo estoy aquí para ayudarte, quiero saber qué te está sucediendo, cómo te puedo ayudar, a quién podemos llamar. Tranquilo, hacer la respiración, un momento de calma, que respire profundamente, y esto va a ayudar a que el niño se tranquile y si podamos identificar a quién llamar o a quién derivar a ese niño. Es importante reconocer, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hacemos si no quiere hablar? Es importante reconocer cómo la persona se siente, hay personas que no dan para hablar cuando están en crisis. Entonces también, ¿cuál es el mecanismo que utiliza para expresarse? Es importante que lo reconozcamos y cómo lo está haciendo. Hay muchos padres, dice Gloria, en el que muchos padres están preocupados, sí, hay muchos padres que lo están, que lo están, que lo están, lo importante es no dejar que esa preocupación nos agobie y no pasarla a los chicos. Mantener a los chicos conscientes de que hay una situación que nos está cambiando la vida a todos, pero no transferirle esa preocupación a los niños, no generarle más cargas emocionales y que los puedan generar efectos a futuro. Y preguntan si es conveniente hablar de tú. Hay personas que no les gusta, que les estupeen y tampoco hay personas que tampoco les gusta estupear. También se puede manejarlo siempre desde usted. Eso también va a depender de la receptividad que encontremos en esa persona. Las recomendaciones para personas con transformación de ansiedad, pues siempre va a ser que sea derivado de un servicio especializado. Tratar de utilizar los ejercicios de respiración para disminuir, para, de la escucha y la respiración, pero para tranquilizarlo por unos momentos mientras se pueda derivar a un servicio especializado. Algunas preguntas que se repiten, ya he seguido leyendo. ¿Cuáles son las características de la escucha activa? Realmente es mostrar, abrir el espacio de conversación y estar atento a los detalles que manifiesta la persona durante su discurso, hacerles preguntas relacionadas con lo que está diciendo, cómo se siente con lo que está expresando. Y eso va a ayudar a que la persona es realmente, lo de la escucha activa es para obtener información que la persona reconozca lo que siente y pueda identificar sus emociones. El protocolo también aplicaría para una persona en crisis después de un accidente de trabajo. Y claro, si es responsable mismo, claro, aplica para, para un, a un, una, un acompañamiento. Esto es una crisis, el primer auxilio psicológico se brinda en momentos de crisis. No es una intervención en crisis. Las intervenciones en crisis deben ser, deben ser un poco más especializadas. Esto es una primera ayuda, un primer auxilio psicológico. Recordemos que los primeros auxilios no son intervenciones, ni son una, ni son una manera de terapia. Simplemente es un momento de contención emocional. Las técnicas de respiración las encontramos ahí en el material, en el protocolo ABCDE. Para las personas mayores hay algunas recomendaciones que se pueden, que se pueden poner en práctica. Lo ideal es acompañarlos, estarlos llamando, hacerles seguimiento constantemente si están solos. Si es una o dos personas mayores que están solos, lo recomendable es hacerles un seguimiento telefónico continuamente. En estos tiempos, pues, de COVID, la idea no es llegar, porque no sabemos si podemos ser portadores del virus o podemos afectar a esas personas. Cuando lleguemos, pero sí hacerles el monitoreo y darles todo nuestro apoyo en estas situaciones. Decirles que en cualquier momento que necesiten alguna, algo, lo puedan, que van a estar ahí para apoyarles. Gracias. Jessica ya les comentó, ¿dónde van a, dónde pueden, cómo pueden obtener el certificado o el registro de participación de este espacio? A todos, pues, muchísimas gracias. Gracias por haber participado. Espero que realmente les ayude. Dejen un momentico que les quiero poner en la pantalla el link de Cursera para que lo puedan, lo puedan, puedan acceder a esta formación. Se los puedo escribir acá en el chat, un momento. Gracias. 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 Gracias.